Florent Scober Shine en su libro El Juego de la Vida menciona Bendice a tu enemigo y le quitará su munición para hacerte daño y entonces sus flechas se convertirán en bendiciones para ti Por su parte el insignio estoico Marco Aurelio en Meditaciones 11.18 escribía Recuerda que en los momentos de cólera no es viril irritarse La paciencia y la dulzura son cualidades más fuertes, más humanas Ellas indican vigor, coraje, energía Cuanto más estés familiarizado con tu impasibilidad, tanto mayor será tu fuerza Bien pensado Woody Soy Claudio Kazuki Rodríguez y el día de hoy amigos familia Legión Kazuliver Como ya leyeron en el título, les traigo un tema que les ayudará a nunca más enojarte con nada ni con nadie Lo cual verás recompensado en tu paz Ahora si viene lo chido Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas para ser parte de esta hermosa, feliz, radiante y poderosa comunidad que es la Legión Kazuliver? Uno a la vez hagamos de este mundo un poquito mejor Desarrollando nuestro máximo potencial Y eso se trata de nuestra familia Así que suscríbete, es gratis por aquí en la campanita Y papá YouTube te avisará cuando haya nuevo video en este fantástico canal Aparte, no te vayas sin pagar el cover de tu valioso like Y recomienda este video a 5 amigos que creas que pueden mejorar en su carácter Pues para que ya no sean esos enojoncitos, trompuditos como Huracán que destruyen todo a su paso Y luego se quedan molestos, irritables Bueno, bueno, ya, ya, vamos con el tema Cuando perdemos la calma y el autocontrol La ira te invade por completo acelerando tus impulsos cardíacos al mil Enrojeciendo tu cara, gritando, perdiendo los estribos, la cordura Porque estás evidentemente enojado, enfadado, iracundo Y estás que te llevan la... En ese momento recuerda que el reaccionar de esta descriptiva manera Y digo siempre, porque siempre, empeora la situación Y nunca, nunca, nunca se soluciona nada Es neta, te lo digo de compas No llegas a nada Por eso Marco Aurelio escribía que la verdadera fuerza de cualquier persona Está en el autocontrol El cómo controla sus emociones Al contrario de ello, perder los estribos empeora cualquier circunstancia Un carácter fuerte no es el que se enfada y hace ridículos, infantiles, berrinches No, sino aquel que pese a la oposición Nunca pierde el control Allí está el verdadero coraje, fiaciente Evidencia la fuerza de uno mismo y permite que nada ni nadie te haga enojar El permitirlo solamente denota pues debilidad y que te han tomado el control Que inmediatamente tú lo has perdido Que se están provocando que reacciones de manera impulsiva Y entonces al hacerlo has caído en la maquiavélica trampa de la manipulación Familia Casulliver Ir por la vida haciendo títeres a menores provocaciones de los demás Te resta autonomía, valor, seguridad en tus propósitos Toma el timón de tu barco Y no permitas que nada ni nadie te saque de la cabina de mando ¿Por qué no permitir que nadie tome el control? ¿Por qué controlar el enojo cuando sientes que te hierve la sangre? Sí, 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 te entiendo Pero le daremos solución a esas preguntas Primero tienes que considerar que es posible vivir de una manera estoica Que si tu objetivo es disfrutar cada instante en dicha, en armonía, en paz, la vida Tienes que seguir un proceso determinado de disciplina para lograr dicho objetivo Hasta ahora, esto no significa que ante las injusticias Debas permitir que los demás hagan lo que quieran Que te insulten, que te pasen por encima Y tomes una actitud de tapete y que todo el mundo te pise No, 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 para nada Al contrario Para defender tus derechos y tomar acción ante cualquier circunstancia Es importante que primero mantengas la calma Para que puedas actuar sabiamente con esa fealdad e indiferencia Que provoque inseguridad en tu oponente Porque no solamente serás más inteligente y denotarás una superioridad Sino que pensarás estratégicamente Crámate bien eso En la ira, al reaccionar bajo los impulsos Mi estimado Adame Bonknot Te hará quedar como un perfecto idiota Lo vuelvo a pintualizar Esto no quiere decir que permitas que te pasen encima O que no luches por tus derechos, lo que consideras injusto No, nada de ello Al contrario, para pelear y pelear bien Hay que tener estilo Y solamente tiene oportunidad de ridiculizar al otro Quien aprende a mantener la calma Y desde la tranquilidad A mover las piezas indicadas Como en todo juego de ajedrez Para ganar esa partida Vamos a analizarlo a profundidad Lo que Antonio Indesai nos enseñaba En su célebre obra El Principito Si todo lo tomas de manera personal Vivirás ofendido la mayor parte de tu vida Y recuerda Las personas no te hacen cosas Las personas hacen cosas Y tú decides si te afecta o no Familia, la vida es un boomerang Es decir, todas las acciones, pensamientos, sentimientos Que el ser humano siempre tiene Sean positivas o negativas Regresan y se cosechan en la vida multiplicado Para llegar al éxito A la realización personal Debemos transitar por la virtud Por la bondad Es decir, una persona reaccionaria Que esté emberrinchada Y echando madres y progenitoras todo el tiempo No sabe disfrutar Y lo maravilloso que es la dicha La sablicidad La satisfacción ¿Cuántas comidas no se han amargado por tonterías? ¿Cuántos matrimonios no se han roto por niñerías? ¿Cuántos negocios no han fracasado Porque alguien se enojó Y el no aprender a solucionar conflictos Y llegar a acuerdos de ganar-ganar Hacen que lo que podía haber sido Un exitoso proyecto empresarial Se quede en miseria En el hubiera En el que nunca se concretó Por actitudes infantiles E inmaduras Por ello ¿Cuánta sabiduría hay en el colectivo popular Que afirma que el que se enoja Pierde? Pierde armonía Instantes de felicidad Pierde disfrutar la paz Pierde familia Pierde compañía Del amor de su vida Pierde el respeto de sus hijos Pierde clientes Pierde dinero Pierde, pierde y pierde No te estoy hablando de nada nuevo Solo quiero que despiertes Y notes Que es una actitud bondadosa La que siempre te va a llevar A un estado de confort De esa eudaimonía Que Aristóteles proclamaba Como el bien superior Que busca la humanidad No por menos El cristianismo revolucionó En el planeta Con su filosofía De amor que predicaba Su líder Jesucristo Y los místicos Quienes afirman Tener un encuentro Con la divinidad Resaltan que este es el camino Para encontrarse Con uno mismo Es decir El resultado de la paz Contigo y con los demás Da tan grandes dividendos Que si los humanos supieran Que tan rentable ser bueno Seguramente serían buenos Aunque sea por esa ganancia Uno de los promotores Del cristianismo Escribía al pueblo de Roma No pagues a nadie Mal por mal Procuren lo bueno Delante de todos los hombres Si es posible En cuanto dependa de ustedes Estén en paz Con todas las personas Cita textualmente Del texto sagrado De Romanos 12 17 Y 18 Una persona agresiva Que no No es virtuosa Para empezar Si tienes que solucionar Tus conflictos Como animalito irracional Con golpes y violencia Destruyendo platos Y vajillas Puertas o carros Lo único que estás demostrando Es la poca cultura Civilizada que tienes La incapacidad de diálogo La falta de diplomacia De palabras El que cualquiera Puede venir A tomarte el control Así no más Manipularte Y amargar con facilidad Tu existencia Si reaccionas Con ofensas A alguien que te ofende Inmediatamente Has pasado a su terreno Y estás en la misma Posición de él Tu superioridad De inteligencia La demuestras Al quedarte Estoico Tranquilo Te estás haciendo Daño a ti mismo Si reaccionas Es lo más Estúpido Y tonto Que puedas hacer Ahora puedes decirme Claudio Que chido Se siente Responder a la ofensa Y esa satisfacción Inmediata Y te voy a decir Que satisfacción Es una necesidad De tu ego Pero créeme El ego Es el causante De muchos de tus problemas Y desgracias ¿Realmente quieres Satisfacer tu ego? ¿O por qué mejor No tomar alternativas Estoicas Que te ayudan Para solucionar Y no quedarte Dando vueltas Tontas En el conflicto? Tú no eres tu ego Eres un ser de luz Que busca desarrollar Su potencial Y dicha Entonces ¿Por qué te ofendes? Te relataré Una fábula budista Que te ayudará A abandonar La ira Para siempre Un monje Al que le gustaba Meditar en silencio Decidió un día Subirse a un bote A una lancha Y remar Hasta el centro De un lago Al estar mucho Más tranquilo Y poder meditar Mejor Ya estaba En el centro Del lago Cerró los ojos Que paz Se respiraba Pero de pronto Cuando estaba En la fase Más profunda De sus reflexiones Algo golpeó Su barca Y le desconcentró Le molestó tanto Y pensó En cuanto abra los ojos Esa persona Va a abrirme Los paz Toma a ver Quién soy yo Sin embargo Al abrir los ojos Solo vio Una barca vacía Que seguramente Arrastró el viento A la deriva Hacia allí Le pegó Entonces se dio cuenta Que su ira No venía del exterior Sino que residía Ya en él Cada vez que me enoje Pensó él Recordaré ese enfado Que el enfado Está dentro de mí La ira está dentro De nosotros Y mucho De lo que pensamos Es que pensamos Que está afuera No Está adentro Eres culpable De lo que te perturbó Piensas que algo O alguien Es el culpable Pero no 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 Para la que Algo Te hizo que te enojaras Y es precisamente El culpable De que te sientas así Pero en realidad Eres tú Quien escogió la ira Como forma de expresión De la turbación Que ya llevas dentro Las emociones Nacen dentro de nosotros Y debemos ser capaces De controlarlas ¿Por qué enfadarnos Con alguien Si es una emoción Que creamos Nosotros mismos? Tú eliges Cómo canalizar Tu emoción natural Sentir enfado ¿Cómo no enfadarnos Cuando estamos Concentrándonos En algo Y de pronto Por causas externas Pues perdemos La concentración? Sí, sí, sí Te entiendo Pero usted En nuestras manos Decidir el cómo Gestionar Ese contratiempo Esas emociones Podemos enfadarnos En primer momento Pero además pensar Pues no pasa nada Son cosas que pasan Nuestros valores Determinan Nuestras evaluaciones De las circunstancias Si valoro A la familia Los hijos La pareja El trabajo Las amistades Etcétera Podrían llegar A acuerdos Sustanciales En vez de arranques De ira Y rabietas Que no llegan A ningún lado Enojarse Es un hábito Como cualquier otro Que se tenga Hay temas Conversaciones Personas Que nos enfadan Y caemos rendido Ante ello Como cual hoja De papel Ante el agua Una trampa En las cuales Como presa Nos dejamos Destruir Avidamente ¿Por qué no Gestionamos Nuestros traumas Internos? ¿Y dejamos Ya los hábitos Destructivos De los berrinches? Lo que nos hace Humanos Y superior A los animalitos Es la capacidad De razonar Cuando reaccionas Bajo impulsos De ira O de agresividad Estás renunciando A tu humanidad Ante un estímulo Tienes la capacidad De elegir ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cómo vas a tomar Esa situación? Pero esto requiere Entrenamiento Condición Ejercitación Cuando decides Ser proactivo Y accionar En vez de reaccionar Se irá forjando Un nuevo hábito Que te reemplazará A el que ya tienes Si vieras Lo fantástico Que es pensar Estratégicamente Ante los conflictos Y soy reiterante En que no se trata Que te pisen Que los demás Hagan lo que quieran No Sino que actúes Con inteligencia Con cordura Que piensas Lo que vas a hacer Y que venzas A tu oponente Con sabiduría León Toistol Le escribía Si respondes Con bondad Al mal que se te hace Destruyes En esa persona El placer Del mal que tiene Tú has ganado Y no hay nada Más inteligente Que ganarle A eso O a ese Que intentaba Hacerte pasar Un mal rato Y no consiguió No hay mejor Venganza Para quien buscaba Destruirte Que tu sonrisa E indiferencia Vaya manera De destruir La vida Por eso No respondas Con violencia La violencia Con violencia Ayuda Que este mundo Sea un poquito Mejor Marcando la diferencia Y seguramente Esa persona Que hacía enojar Se verá influenciado Por tu autocontrol Por tu superioridad La oscuridad Más densa Siempre huirá Al encenderse La luz Cuenta hasta 10 Cómete un chocolate Pinta Baila Canta Haz algo Pero no te enojes No se gana Nada con eso Amiguito Familia Casuliver Si ya está hasta aquí Ponme en los comentarios La vida es loca Con chocolate Y estarás participando En la rifa De una playera Del canal Solo para suscriptores En México Hasta aquí el video De hoy Soy Claudio Casuki Rodríguez Nos vemos En un siguiente tema O aventura Ligión Casuliver Los amo Los quiero ver triunfar Siempre Y nos vemos En la cima del éxito Nos vemos Hasta la próxima Bye Familia Casuliver Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil